el primer festival de lágrimas de monta y al fútbol caballo caballo esto como un área antigua y todo rojo y miren esto gente es el chorrito saludo gente el primer festival de lágrimas de monta y hacienda doña félix la guagua por ahí vamos toda una hacienda típica lágrimas de monta y gente llegamos aquí esto está empaquetado mire para allá vamos por ahí esto es como un área antiguo super brutal una barbería un colmado vamos por ahí miren esto miren las barracas miren para allá y esto como es como trabaja esto aquí se echa la melaza y se le mete candela y miren esto gente tuve por ahí y aquí se queda el agua aquí se queda el agua y el vapor viene por ahí y ahí la condensación en la serpentina se mete en la serpentina y ahí sale el chorrito y miren esto gente ese chorrito y ese es el galón del primer churro y llegamos a la parte preferida mía la comida adiós mire ve gente chequien esto mire para allá y seguimos encontrando comida mire aquí ¡Patele al fogón! ¡Al fogón, papá! ¡Como se cocinaba antes! ¡Con leña! ¡Con leña! ¡Con leña! ¡Volumental! ¡Viene esto, viene esto! ¡Ábrelo otra vez! ¡Anda! ¡Y el otro antiguo! ¡Y la machinita! ¡Caballo, caballo! ¡Hagan su apuesta! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es pitorro, papi? ¡Sí! ¿Esto es pitorro? ¿Qué sabores son estos? ¿Qué sabores tienen? ¡Cocos igual vendan! Tengo amarillo, botacho, tengo frutas, tengo de tachas, tengo de sangría, tengo de sangría. ¡Pero de aquí para acá esto es pitorro! ¡Pitorro! ¡Láscrimas de monte! ¡Miren, aquí tienen hasta peleas! ¡Saludos, peleas de gallo! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren que brutal! Esto es un área como de casita. Un colmado, una barbería, una casita. ¡Vamos a ver esto! ¡Saludos! ¡Miren la barbería aquí! ¡Vamos a ver la barbería! ¡Miren la barbería! El colmado. Esto es como un colmado antiguo aquí. ¡Eh! ¡Una cerveza! ¡Ay Dios mío! ¡Miren colmado! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿De qué es este? De Coco, Pacha y Troveri. Coco, Pacha y Troveri. ¡Miren esto! De Coco. Super monumental. Primer año del festival de lágrimas de monte. Vengan para acá. El año que viene está monumental. Y nos fuimos hasta el año que viene el festival. ¡Oye! De lágrimas de monte con la familia. ¡Que es la que hay! ¡Que es la que hay! ¡Dale para allá! ¡Miren! ¡Hasta el año que viene! ¡Ay Dios mío! ¡Gracias por el punk! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo estuvo esto? ¿Cómo estuvo esto? ¡Ay Dios mío! ¡Saludos mi gente! ¡Bendiciones! Ya tenemos 2340 lugares en nuestro mapa. ¡Activate ahora! ¡Suscríbete ahora mismo!